No, después, ahí arrancó, ahí arrancó Ahí pude, creo Se ve Se ve En teoría ahora está andando Ahí los veo Buenas La computadora me anda re lento No tengo la culpa de eso No sé si están escuchando, se escucha bien o no se escucha nada tampoco Gracias a mí estar acá Puede ser No Aguante Goku Aguante Goku Si se ve, ahora se escucha o no se escucha Dato importante Manda saludos bien, se ve Un saludo para el que se bien No, no, si me vamos a empezar a mandar salud uno por uno La pija Se ve y se escucha perfecto Se ve y se escucha perfecto Perfecto Pio my reason Gracias Alguien que me contesta si se escucha Buena onda Los veo bien saludable Se escucha genial Otra, gracias por contestar Si se escucha, gracias a Ylen Perfecto No veo Y abrí los ojos, amiga Porque a todo el mundo le están dando menos a vos ahora Bueno, primero que nada Voy a buscar el lado Era el que más estaba esperando Tiene como bajita, ¿no? Sí A ver cuál es Sí, aprendí a hacer una tweetcam, bro Estamos en eso No es nada fácil Y estábamos en eso Gracias a todos los que contestaron claramente Para que sepan cómo va esto Cuchara roja Cuchara verde Estoy tentada, pago, sos un boludo Gracias, yo también te quiero Quiero helado, lloro A ver qué me dice Qué tres gustos son estos A que nadie adivina Ah ¿Qué pasó con Mika Vian? Te preguntás Nada Eso que se vio Pero No estamos peleando Y nada Además el mundo le vamos a hablar Para aclarar las cosas Al culo que está hablando de la lesión Ah, de la lesión, sí ¿Qué? No, pues de Le vi un montón en Twitter Que hablaban de eso Ah La lesión, no, nada Está bien No quiero ver el pie Súper hinchado, pero Ah, ya aclaró ella La tomo, pero nada Vian, ¿quién pagó el helado? No se te acordó Gracias Le debo A Bianca le molesta mucho que le pague las cosas ¿Tenían nervios el viernes? Sí Súper Muchas A ver Me dice helado, tomá ¿Se adivinás qué gustos son con par de helados? No lo van a adivinar Hay un gusto que no lo van a adivinar ¿Yán, te cae bien Pau? Súper Es lo más Es una genie Vale No estás celosa Sí Es más Es la permitida Claro Bianca me deja chapar con Pau Sépanlo Frutilla al agua, sí Limón, no Ahora tampoco Granizado, frutilla y dulce No Frutilla, sí Frutilla le pegaron Ay, no pasa el adivinado Bucheta verde y rojo ¿Por qué será? No sé, fíjate Aguanta Fea Fea, escucha No, no hay agresión No, no es dulce de leche Yo les cuento Mis sabores son Frutilla a la reina Banana split Y frutilla al agua Manejalo Ay, shit, man Ustedes, ¿cuál es su gusto favorito? Americano de frutilla Parecido Mirá, yo de charlita Crema del cielo Es rica la crema del cielo Dale Es riquísima, boluda Joda Crema con colorante Sí ¿Y para qué te pedís crema del cielo? Porque es rica Y tiene color lindo Soy muy gay Obvio Más carpone No ¿Cuándo querés ser la cucharita de pa... Para estar en mi boca? Grrr ¿Ves alguien me quiere, boluda? ¿Qué notos al whisky, payo? Aguantá Brownie crema americana y frutilla Ya dije Los míos son Frutilla a la reina Frutilla al agua Y banana split Aguantá el banana split La pregunta es si somos novios Y sí Se podría decir que sí Todavía no se lo pregunté Formalmente Pero yo me lo tomo como noviazgo Así que para mí eso es lo importante Después la voy a mantener con la intriga de ella un trato más Frutilla a la reina es como... Es como crema con frutilla Una cosa así ¿Cuándo te vas a hacer del verde? Cuando arranca una temporada en el verde Como arranqué siempre en el rojo Se complica Además mi única experiencia en el verde fue cuando me quisieron sacar Así que Paje la ira Paje las armas Relájense La guerra terminó ¿Me gustó favorito bien el chocolate? No No, casi nunca pido Pido mucho dulce de leche con lo que sea Hablá más fuerte porque dice que no se escucha Pido dulce de leche Pido casi siempre dulce de leche con cualquier cosa Organizado O con bombones Como me tengo que pedir uno es para explotar A mí se pide todo de agua Yo todo de gordos ¡Mentira! Sí Uno solo me pide agua ahora Bueno, ahora, pero igual Todo re light ¿Qué se yo? Vos comes como beso y tomas helado light Por el revés ¿Cuál es tu juego favorito? De ahí recién Pendo loca Todos colgados Aguante cruce de trapecios Trapecios triples es lo más Te cagás a palos, pero es lo más Ah, nunca lo puedo ¿Dónde están? En mi casa estamos Estamos en mi casa Bueno Partiendo de la base Saludos a todos los que están mirando Gracias por la buena onda y por estar mirando Sé que por ahí les estamos robando mucho tiempo de su vida Y que no es fácil Y bueno Nos están mancando igual Y bajate la dos flash Si dice que no podés Contilla 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 la reina Ah, recién caigo Gracias Eh, ¿qué iba a decir? Ah, había una que había preguntado copado Si viante pasarías al rojo ¿Vale? ¿Vale a la cuchara? Ay, no ¿Qué te haces? No, a mí me encanta el verde Me encanta estar en el verde Pero me gustaría tener la experiencia de los dos equipos Eh, estaría bueno como para robarles Eh, lo bueno de ellos Y después volver al verde y romperlos Ya escucharon su opinión Está bueno Ya ver como hermanalista Como piensan ustedes No pensamos Vos no, pero Al resto ¿Qué de puta? Mi amigo, te quiero Vean cuál es tu gusto Se corrió rápido No tenemos nada interesante para hacer Bueno ¿Qué tiempo nos está robando? Capaz tiempo le estábamos robando Igual podrían estar haciendo algo tranquilamente Luli y Vignadell Me dan bola Estábamos dando bola No sé cómo decir Mañana tengo un partido de handball Muchos éxitos Me gusta que la gente sea deportista Yo soy deportista y gamer ¿Les gusta mirar series? Sí Yo miro Eh, Flash Arrow Chicago Fire Flash, Arrow Gotham Eh, Marvel Agent of Shield Y un anime de básquet Ahora Bueno, Friends Claramente Che Nunca se deja mirar Oh, Vian ¿Es verdad lo que dicen de Mika? ¿Se hace la jefa? ¿Quiere mandar siempre? Hola, Pau No, para mí no es verdad No es que se hace la jefa Tiene una personalidad que capaz es Habla más fuerte Se escucha No Que no es que se quiera ser la jefa Quizás tiene una personalidad que opina más de todo Pero no se me dirá que se quiera ser la jefa No es que impone sus ideas Opina de todo Pero No Si ya lo dice Esto es entrenar Sí, mañana es lunes A pleno Lo quemamos Mañana lo quemamos todo Pasado o mañana Pasado Claramente Cucharita roja y cucharita verde Aguante ¿Ves? Abre más fuerte, dice Propuesta fuerte en la tele Dice, Vian ¿Quién te cae mejor? ¿Flora o Mika? ¿Por qué esas preguntas? Las dos, pero nada Contestá con sinceridad No, contestá con sinceridad ¿Quién te cae mejor? Contestá con sinceridad ¿Me llamo bien con las dos o no? Una cosa no quita la otra Bueno Que se yo Bueno La dejamos ahí No quiere contestar No quiere contestar La dejamos ahí La dejamos ahí Porque si no, viste Por ahí después le trae quilombos No, vale No importa Payo, ¿qué pensás de Mikaela? Contame Y la verdad es que no soy muy fan de Mika No me parece mala persona Simplemente no comparto su personalidad Como a veces tampoco comparto la de Cristia Dije eso Como lo dije el otro día Pero Qué sé yo Hay veces que cuando ocho personas Tienen problema con una persona Me parece que Ya pasa a ser O diez personas tienen problema con una persona Vas a ser más tema de esa persona No del resto No Bien ¿Viste los whatsapps de la mamá de Mikaela hablando mal de vos? No Tendría que buscarlos, ¿no? Después Mándalos por favor Me han dicho que la mamá Me dijeron Que me guardió la mamá Pero Ni idea Payo Payo, ¿querés final? Payo, Igna Y me coparía La verdad que Flor Nunca llega a una final con Flor Siempre estuvimos enfrente Payo, ¿qué pensás de Tute? Ya Payo, ¿qué pensás de Tute? Es un tipo raro No me parece malo Pero Hay veces que no me termina de cerrar Por alguna cosa O por otra Como que no le termino de sacar la ficha ¿Quién te cae mejor, Nacho o Rama? Compartiste más con Rama Y comparto más con Rama Pero Me caguen re bien los dos Son muy buenos ¿Viste? Perdón, Bian Pero Payo Le re doy ¿Te peleaste con Mika, Bian? No Por ahora no Va, creo que no sé Quedó como Todo raro, pero Me habló lo más bien ¡Hola, fuerte! ¡No habla! Acabas de poner Yo te escucho, Bian Bueno, así que Allá tú ¿Quién te cae mejor, Bruno Gonza? Personalmente, Bruno Estuvimos teniendo algunas diferencias con Bruno Pero es muy buen tipo Es muy artístico La verdad que Es muy Es muy niño Me cae muy bien Me cae muy bien ¿Te gusta Pokémon? Sí, me gusta Pokémon Sí Payo, de que salís con Bian Me parecés más lindo ¡Ponele! Me puse más sexy Sí, sí Me pasa El otro día Pau me dijo Que estoy más gordito Decir que Que la quiero Pero bueno Estoy más gordito Sí, buena foto Pau Como que los dos A veces queremos hablar Y nos chocamos Pero después es tipo ¡Vení, Flor! Y estamos todo bien otra vez Me shippean con Bruno Gracias ¿Existe, Brunayo? Sí La verdad que Bueno Lo de Dian es una pantalla Pero yo en realidad estoy con Bruno Bueno Había que aclararlo en algún momento No No voy a dejar de comer el helado Para eso ¿Te gustaría ir a una final con Bian en el mismo equipo? Sí, la verdad me gustaría Me gustaría una final con Bian Me parece que es medio pecho frío Pero Más pecho frío que yo no creo Así que puede ser que vaya bien Saludos Ya manda todo Apecate en la TUTCAM Me voy a rasurar Es más Las dejo hablando un ratito con Bian La va a ver Cuidado A ver Ya viene Sé que no es mi TUTCAM Pero Se puede buscar algo Paios gay Paios tan diciendo que sos gay Es muy gay Es que mis fans me tienen así Porque saben que yo Contesto a esas elecciones Estoy viendo con el helado Desde que empezó la TUTCAM Ahora Paios de alguna u otra manera Me quedé paulo a uno ¿Cómo quiere que me corte? Me dejo Candado Me dejo bigote Me dejo barba Ustedes díganme Yo hago todo por ustedes Mentira Mentira Saúl Mita y mitad Caio bebé o esponja Vi bastante tiempo o esponja Me revierte o esponja Fuera de joda Me parece muy divertido A ver Tiene medidas Tiene más peinetas Bueno Las viste Tiene acá más Si querés Bien ¿Vancás a las payotistas? Sí, obvio Sabes Las fan de payotas No me contestaron Cómo quieren que me corte la barba No, ayer no nos fuimos juntos Aguante las librianas Aguante Aguante Tauro Malísimo Menos mal que yo también estoy comiendo helado Estilo Hitler No, no 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 te dejes nada No, no te las saques Cortate toda la barba Sin barba te ves re bebi Vamos a ir probando No Baby, baby Babyface Te quedamos Estaba molestando Estoy viendo por la tuitca No es fácil Si no estoy viendo Pai o pulgas No sé Dejate bigote Tipo Frenchella Bueno, voy a hacer la pita Un solo conmigo Che, me lo voy a hacer al baño Porque no es cómodo Parece ese de Breaking Bad Breaking Bad Quartu Como quieras todo te queda bien paido Pero me gustaría que no te las saques Rapate y ponete bien Bueno No, no te dejes bigote No, no te dejes bigote ¿Qué te estás haciendo? No me escuchas No me escuchas No me escuchas No, no te doy nada Ya estoy utilizando el tiempo Por el Ay no Ahora me arrepiento Dibujate la barba Los L-pants ¿Qué juego es el que menos les gusta? El de Atajada ciega No me gusta Nunca se sabe qué pasa Me parece una boludez perder por Atajada ciega Son dos bebés Vayan a dormir Temprano todavía 11 y 20 Vayan de Jai Como no puedo Amo el helado Vayan lo que me queda a mí Vayan lo que le queda a Payo No vale Es obvio que me lo termino Y me van a ir a comerme el suyo No Biscuzzi Italia ¿Y cómo me queda? Un coso acá me molesta Pero la puta madre Dos pésimos Vayan te gustan las pelis de terror He visto pero No las elijo Me gusta verlas en grupo Que asustamos todos juntos Pero no las elijo Yo odio las pelis de terror Soy muy cagón Cagón Sí, mostacho Va Tiene mucha facha Parece un hombre maduro En grande Vayan sacate eso Me dijeron Ahora hay un pedo Dijeron que me lo corte como quería Claramente Queda Gracias Alguien que me dice que me queda hermoso Espero que no me haya quedado pelo en el helado Bien ¿Te gustaría estar? Bueno yo lo dijimos Pero como está entrando más gente Horrible me dice Me queda hermoso Que a ver Au Sos cagón como yo Podemos ser a mis Paioistic me regaló una gorra La de La de Bros De acuerdo Pero sí Soy muy cagón para las películas de miedo Mal 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 Una vez fui al cine y grité En la actividad paranormal Que mal que la pasé Posta Grité en el cine No ya no la vi Paio extrañás a Sergio Y sí Un poco lo extraño Es más Si Sergio en algún momento va a ver esta tweetcam Le digo que perdió Porque seguimos jugando el juego Y cada tanto nos mandamos mensajitos con eso Sacate ¿Qué más? Te queda feo Sos hermoso bebé ¿Ves? Ayer usaste la remera que te regaló la banda Sí Me fui con esa remera Con la remera que me regaló la banda Siempre comunicaba las presentes La remera de Dragon Ball Es que me vean que hay pañano El juego que no les guste Un juego que no me gusta Acajada ciega Nunca lo es pañano No, igual sé que me divertiría por ahí Pero Pero Un juego que no me gusta Embarrados Parece un bodrio Parece malísimo el Embarrados Mal Mal Ellos que lo ganan siempre Imaginate a nosotros Jueguen papel o piedra, papel o tijera Y que pierden le hacen un reto O sea Ellos eligen un reto para nosotros Quiero que sepa Que hasta recién estuvimos jugando al Al pez Y bueno Tengo una hija No lo puedo creer No lo puedo creer Ganadura, explica lo que pasó Le gané dos partidos y me ganó uno nada más Un hombre lo ganó por penales Y porque uno de mis jugadores Sin que yo haga nada Tiró al palo Tiró el penal Solo por eso Y bueno, yo como voy a controlar Toco la flecha y toco aquí para mi paté Toco la flecha y toco aquí para mi paté Toco la flecha y toco aquí para mi paté Gracias Saludo a todos en general Porque si nos ponemos a mandar un saludo a cada uno Nos vamos a volver un poquito changos ¿Qué juego era? ¿Vale? ¿Un juego le resulte difícil? Aquabox Aquabox Soy pésimo en el Aquabox Pésimo Levento vertical Ah, es difícil A mí se me complica mucho Esto ya le voy agarrando la mano, eh La próxima subo 5 No se me peleen acá por favor No, no Sí Pelean vivo, güey Se van a chapar Qué malo No, ¿por qué? ¿Amamos un mito? Payo, ¿la querés? Eh, sí La verdad que un mito es una genia Es una genia La verdad que es una copada Mal No, 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 no Es un personaje Payo, dale un beso a Bianca No Mentira Para la pipita No, un beso No quiere Yo no lo voy a robar Freddy Mercury 2015 Yes Yes Payo, mirá la serie que se llama The 100 ¿Cuál? The 100 Nunca lo vi Ah, también otra que estoy viendo es Limitless Que es un chaboncito que toma Che, me quedo acá más largo también A ver O es una sonóptica de la sombra No, es sombra Bien ¿Dónde y cuándo fue su primer beso? Uh, yo tengo una historia re divertida con eso Eh, mi primer beso fue a los 13 años Con la hermana de mi mejor amigo en ese momento Ella tenía 15 Yo tenía 13 y mi amigo tenía 12 Me quedé a dormir en la casa Y la chica me dijo cagón Y cuando me dijo cagón Eh, bueno Tenía razón No pude evitarlo Ay Mira, no me vas a pedir precios Ahora Bianca va a contar su primer beso ¿Yo? Mi primer beso ¡Habrá fuerte! Pero estoy pensando Eh, mi primer beso fue En el colegio En la escalera del colegio Tenía mi noviecito De los 12, 13, no me acuerdo 13 Y nada Un amigo vigilando Vigilaba la parte de arriba Otra en la de abajo Y ahí en la escalera Nada Muy Normal todo ¿Alguno vio que hace ángeles? No Sí Obvio Paio, tu juego preferido Cruce de trapecios triples Me re divierte Cagón Sí Dejá de arriesgarte Bueno, no prometo nada Pero Empiecen a decirle cagón A ver si las chapo ¿No? Es verdad Sacaste bigote No puedo prestar atención Con eso en tu cara Con esa cosa Esa cosa Aguanta mi bigote ¿No te ibas a hacer mi timita? Mmm Te apuito bigote Se la re escucha bien ¿Ves? ¿Eh? Gracias Gracias Pipi Raúl ¿Vos encaraste a Paio O él a vos? Fue raro Fue raro Chapamos No sé cómo se vio No, fue muy raro La verdad Un pelo en el lado Era horrible No es que es lo Paio, volvió el pelo rojo Yo lo banco Yo lo banco Paio cagó un nuevo user No importa No es la forma Paio cagó Paio, tu juego de play favorito Y el PC Es un juego que me encanta La verdad que me divierte mucho ¿Les gustaría venir a Paraguay? De una Me encanta viajar A cualquier lado Allá se la escucha perfecto Paio ¿Eh? No Digan que no Sí, háganme quedar un poquito bien a veces Gracias ¿Dale? Lo que pasa en la quinta de Paio Queda en la quinta de Paio Sí, pero bueno Como ya es de nosotros dos No pasa nada Sabes que tu quinta era un Salamé Decime que sentiste cuando sacaste la pelotita roja Y la verdad que fue un poco las dos cosas Porque tenía Me intrigaba mucho saber como sería estar en el mismo equipo que esta Salame Pero nada En el rojo está la gente que quiero desde el principio Y que me bancaron desde el principio Que se yo Así que la verdad que el rojo me pone muy contento Mal ¿Qué más? ¿Ves? Bien se le escucha re despacio Ay, pero eso debió pararte la razón a vos Paio, sacate esa rata que tenés en la cara Bueno, es lo que hay Un chapa así de la nada No, como que hubo química Hubo algo que se nos dio Con quien preferís tu final Con Paula o Flor Y la verdad que voy por hoy con Flor La veo un poquito más segura Nada más Pasame tu dirección así voy a la quinta Por ahí en algún momento hay tweetcam Biancaio y Yokiabigna juntos Puede ser, puede ser Puede ser Cagón, 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 cagón Me imagino tu quinta todo chapando No, 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 no es tan así Hay gente que Por ahí se exagera un poco Y otras cosas si pasan Pero es muy tranquilo Extraña a Ani con el rojo Y la verdad que es raro jugar en contra de él No, no es fácil No es fácil, no es fácil ¿Te acuerdas cuando te disfrazaste de Mina? Sí, me acuerdo La verdad que son pavadas que me divierten Disfrazarme de Mina y esas cosas Que suban el volumen avianza y la escucha perfecto Gracias ¡No! Sí Lucía, no Sí Canten algo Chance No contaste quién besó a quién Me parece que le avance yo Sí Se te cargo ¿Qué fue lo mejor que te pasó en combate? Que conteste ella No, ¿por qué? ¿Por qué es el orden de mí? A lo mejor me pasó en combate A lo mejor me pasó en combate ¿Qué fue? Muchas cosas En combate pasan muchas cosas buenas Pasan los mejores y los peores momentos de tu vida Te lo puedo asegurar Tengo pantuflas de oso Y bigote de... Y bigote y de Freddy Mercury ¿Payo, Nicky y Rama están juntos? Sí Se están... Están viendo hace un tiempo No, no, ni idea, ni idea La verdad que ni idea Sé que Rama está enamorado de Virginia Y de a poco le va a ir declarando su amor Pero, no es para molestar a la Bianca, entiendan ¿Qué pasa? Nada, no importa No sé por ti Payon, came, came, came Con bigote, eh ¡Sh! ¡Kame! ¡Me! ¡Me! ¡Cá! ¡Me! ¡Cá! ¡Saquen fotos! ¡Saquen fotos! ¡Perfecto! Esto es suficiente. Me corrí todo. Comida helada. Comida helada, ni en pedos más. Me dejé mi gusto favorito para el final. Está todo el frutillo al agua ahí. Y mi helado. ¡Finish! Es una gorda. ¿Vos por qué estuviste boludeando ahí con la maquinita? Entre esos pantalones feo y la rata que tenés en la cara me quiero matar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Está lindo! Y la verdad que a Nico lo veo bastante bien. Es uno de los pocos que por lo menos lo mandan a definir. Tiene la voluntad. No debe ser fácil. No es fácil acomodarse a un equipo en el que no estuviste. Y en contra de tus amigos. Pero la verdad que encima es uno de los que más puntos le está dando al verde. Así que... No sé, manéjelo. ¿Qué onda Nachoela? ¿Mujer? ¿Qué sé yo? ¿Hasta cuánto se queda en el Wittwein? Y no sé, capaz estamos un ratito más y después nos vamos a jugar unos pulls. La ratita de paio. Hashtag. La ratita de paio. La ratita de paio. Qué mala boda. Sacate el bigote por favor. Decime que los mexinos se choparon con nadie en la quinta. Ah, ¿no? No. 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 Bien, habla más fuerte. ¿Viste? Es obvio que es fan tuya. ¿Qué piensan de las chicas que se cortan las muñecas? Es sagradable. Que es un llamado a atención y que la verdad me parece una pavada. Porque lo único que haces es preocupar a la gente cuando no hay necesidad. Y hay gente que se pone realmente mal por eso. La verdad que no está nada bueno. No hay necesidad. Se puede hacer un montón de cosas mucho más positivas. Qué sé yo. Quien se taló de la mañana. Estás loco. ¿Vos qué piensas de Nicole Verde? Yo la verdad que... Bien, me encanta que esté. Da otro punto de vista y está bueno. Y se lo ve seguro. Yo lo banco. Lo re banco. Me cae bien. ¿Te gustaría que pasa al Verde? ¿Vos? Obvio, boludo. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, me encantó la gorra que me diste el jueves. La de Dizzy. La violeta. Me re gustó. La uso un montón. ¿Ves? Bien, necesito un altavoz para hablar. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Por qué te puso para payo, corazón? Es para darte la razón. ¿Sabes cuál es el tema? Bianca es muy cagona. Entonces, cuando tiene que hablar, no habla. Ya sé acá en la TweetCamp que no levanta la voz. O en combate. Porque tiene mucho para decir, pero... Hablo una vez y me empiezan a agarrar todos, boludo. ¿De qué hablo? ¿No se te caro? Es obvio. Yo ni bola. ¿Bian, vas a chapar con payo con esa rata en la boca? Fíjate. Bianca, ¿cómo lo soportás a payo? Oh, Bianca, se te escucha perfecto. Payo habla más bajo. Grita mucho. Bueno, perdón. ¿Se te escucha? Perdón. Pesado. Pau, no jodas. Vas al canal y... Hace mucho que no venís igual. Sos una garga, Pau. Lo voy a tener en cuenta. Listo, lo dejamos ahí. No se te escucha nada, Bianca. Vamos, Payo. Gracias. No vale, va a ser una pelea de bianquistas contra payotistas. Bianca habló bien y lo puso una bianquista. Y ya bajó. Media pila. Bánquen bien esta, por favor. Estagón y estagón. No, la verdad que no. Ahí preguntaron si me ponía celoso lo de Bianni Gonzalo. Y la verdad que al principio no. Por ahí después un poquito sí me incomodó. Porque ya nos estábamos viendo. Y ella se estaba chapando a Gonzalo enfrente mío. Pero bueno, después de eso... Ya pasó, ya pasó. ¿Ha pasado con Pau también? No, no tanto. No mientas. ¿Perdón? ¿Ves? Tenés que ser libre y decir lo que pensás. Y Pascual es totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo prefiero jugar que quería que te diga. Sí, podés jugar y también decir lo que pensás. Son dos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Llamen portera a los mellis. Los mellis están en Mar del Plata. No pienso llamar en Mar del Plata. Poquito complicado y caro por ahí. No maltrato, vean. ¿Pau o Gonza? ¿Pau o Gonza? Depende. Mirá, me parece que Gonza, ¿eh? No, Pau, Pau, Pau. Ahí lo voy a tener en cuenta. No, no, ahí está, ahí está. Se escucha Reina Vian. Mentira. Pau, no maltrates a Vian. No, mentira. ¿Sabes cuál es el sistema de Vian? Es malísima. En el ping-pong le gano. En el pez le gano. Tiene suerte esa. Es eso. Tiene suerte nada más. Ahora toda suerte. Lo de hoy fue suerte. No tiene otra explicación. Es malísima. Lo tenía que ganar yo, claramente. Es malísima. Toda suerte en los penales, nada más. A Vian está pasando lo mismo que a Flora. En cualquier momento explota. Muy probable. Ojalá así sea y se pueda desatar y decir lo que piensa. Paio, lee las preguntas que vas a contestar. No respondas solo. Todos están en Mar del León. Mica. No, Mica no está. Mica no se donde está. Ailén, ¿podés mandarme un saludo? Soy... ¿A quién me hablo? Camden Gravallar. No sé a quién me hablo. Tampoco. Ailén dijo. ¿Quién es Ailén? Qué sé yo. Amiga tuya. No, ni idea. Vian, el viernes, ¿quién tuvo la razón? ¿Flor? Entre Flor y Mica. Coincido con lo que dijo él. Que las dos tenían razón. Pero... Nada, es verdad que Mica llega primero a los entrenamientos. Llega primera y cuando entrenamos también termina primera con nosotros. Pero también es verdad lo que dice Flor. Que yo entreno más y que me quedo hasta el último momento entrenando los juegos. Así que... Como que... Por eso no me puse a encontrar ninguna de las dos. Porque era como un conjunto entre las dos. Pasa la verdad. Nada, no sé. Paios, ¿sos cuidad? Sí, soy cuidad. Le digo todo el tiempo que me avise cuando llegué a la casa. La trato de llevar yo. No me gusta que se vuelva tarde. Nada, esas cosas. Así que soy bastante cuidad. Mal. Mal, mal, mal. Bianca, la fuerte no se te escucha nada. ¿Ve? Perdón. Aguante bien, Salo, loco. No me gusta dudar. ¿Alguna vez te gustó, Paula? No, con Pau me llegué muy bien. Hubo onda, pero... Pero como que nunca... Nunca terminó de ser algo así como serio. ¿Puedo leer libros? Para nada. Ella sí. Yo no. Yo leí un solo libro por gusto. Y el resto por obligación para el colegio. El único que leí fue uno de Galeano. Que está muy bueno. El libro de los abrazos. Lo recomiendo. Chicos, faltan minutos para el cumple de uno de mis ídolos. ¿Cómo me tengo que sentir? Contenta. ¿Qué sé yo? No sé ni quién es tu ídolo. O sea, debe ser alguno. Ay, se me está dando una de las rodillas. Ay. ¿Qué sé yo? Pau, ¿cómo te llegas con el papá de Bian? Jo. Eh, bien. La verdad que Pablo es un genio. Es un pesado. Nah, no es un pesado. Es re buena onda. Lo banco. Es también anti-michaelista como varios. Así que, no sé, la tiro. Qué verdad. Bian no se escucha. No estoy hablando. Obvio que no se va a escuchar. Bueno, a partir de ahora... Preguntas incómodas para Bianca. No, dale. Inauguro este momento. Inauguro este momento para... Preguntas incómodas para Bianca. A ver, empiezan a tener preguntas incómodas para ella. No, dale. ¿Por qué yo estoy tweetcam? Él tiene que responder. Todas pusieron la tweetcam para verlo a él. Responde. Que él responda cosas. Pau, deja de comerme estresas. No. ¿Por qué no avance con Pau? Porque no me gusta. En el momento no me pintó. Estás peleada con Mica. La verdad. A vos te preguntaron. A mí me preguntaron. No, ya lo dije que no. Que... Igual el lunes vamos a hablar, pero que... No, no estamos peleados. Montosa pregunta. ¿Quién pesa mejor, Gonzalo o Pau? Pau. Listo. Terminó la tweetcam para acá. Pau, Pau. Por eso lo elegí. A mí me gusta. Pau. A mí me gusta como el Chaco Pau. Duerme. ¿Bianca sos celosa? No. No, la verdad que no... No, no me suena ser guirombo. Bianca sos virgen, decía. Sí. Pau, preguntale a Vianci tuvo otro novio antes que vos. Tuvo como un noviecito, me contó. Algo así. Así que... Algo así. No fue. Fue y no fue. Fue y no fue. Eh... Bueno, desde el cel. No sé cómo se hace para ver la tweetcam desde el cel. ¿Qué sé yo? No, 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 no. Eh, pasa. Ay, se corrió. ¿Qué se siente que tu padre vea todos los chapes que te das? Nada, mi papá no me dice nada. Es un copado, amigo. Yo no puedo creer. Eh... 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 Monfa, el frente de Vian. Ella ya se comió todo su helado. No es mi culpa. Yo ahora sigo comiendo mi helado. Curta. Tengo como algo más rápido. Ja. Bien. Qué bien que haces jueguitos con la pelota. Seguro haces más que payo. Sí. Yo soy malísimo. Ja. Malísimo. Malísimo haciendo juguitos con la pelota. Soy malísimo para el fútbol en sí. Aguanta el básquet. No tiene. Toda la vida. Ni en la play juega bien. ¿Con qué sé yo mejor en combate? Un varón y una mujer. Yo varón... Eh... Me llevaba muy bien con Jerko. Jerko era con el que mejor me llevaba. Kevin. Un genio. Lo queremos mucho. Genio. Y de mujer, claramente, con Vian. A veces. Nada, sí, con Vian. Bueno, yo... Bueno, hombres con payo. En su momento tengo un Pity también. Pity, Pity es un genio. Lo amo. Mal. Soy pitisca. Y... Y verdunista. Chapa. No, hay una pregunta que se fueron al carajo. ¿Quién? ¿Responde? Yo ya respondí. Ya, ¿dejarías el verde por el rojo? No. No. No, me gusta. Me encanta estar. Me gusta mucho. Yo quiero eso. ¿Qué sé yo? A ver si empieza a volar a la sexta G o para acá a ambos, pregunto. ¿Qué? A mí, si me dicen para estar en la sexta generación, la verdad que estaría, me gusta. La verdad que disfruto mucho de jugar acá en combate. La verdad me es muy divertido. Sí, yo igual. Me encanta. Padio, ¿qué sentiste cuando Bianca ganó el teléfono? Bueno. La verdad que me puse muy contento. Quería que se salve ella y que no llegue a filas. Así que... Nada, eso. Buena onda. No me quiere pero tengo un 15. Mandame un último saludo. Bueno. Para la gente que se tiene que ir, un saludo enorme. Disfruten muchísimo los que salen de Joga o esas cosas. Y nada, eso. ¿Te lleva bien con Jerko porque eran superhéroes? Con Jerko me lleva muy bien porque tiene una personalidad muy parecida a mía. Y también miraba muchos dibujitos como yo. Entonces siempre charlábamos de esas cosas. Y también le gusta el baile. Y a mí también me gusta mucho el baile. Entonces la verdad que está copado. ¿Qué más? ¿Cómo diste cuenta que gustabas de payo? Me di cuenta. No sé, te das cuenta. Te gusta pasar tiempo con esa persona y... Te das cuenta. Qué sé yo. Nada. Es como un proceso también. Te gusta. Payo, Goku o Bian. No se puede contestar a eso. No se puede. Goku es el salvador del planeta. Y bueno. Y Bianca es Bianca. Por eso son dos personas muy importantes. Pero Goku es Goku. Y Bianca es Bianca. No, no sabría. No puedo. No puedo. No puedo. También te entiendo. Difícil. Qué le viste viendo a Payo, Bian. Estoy a jugando. Soy simpático. No, che. Soy simpático. Si te gusta el baile, baila Payo. Qué baile. Qué baile. Desagradable. Era necesario. Soy muy sexy. ¿Por qué masticas el helado? Ay, no. Con eso videote no te podés hacer el sexy. Un saludo a las bebas de Bianca. Un saludo a las bebas de Bianca. Genios. Como siempre. ¿Le gusta Bruna a ella? No. No. No me gusta Mika para Bruna. ¿Qué me gustaría que vuelva en la próxima generación? Maxi. Maxi que estuvo en la primera generación. Maxi es un tipo que me cae muy bien. La tucu. La tucu. Maxi me gustaría que vuelva. Crack. Pablo sos estúpido. Payo my universe. Haganle la comand. Payo, ¿por qué te dicen Payo? Eso no sé si todos lo saben. Arrancó porque mi sobrinita, la que ahora tiene ya 11 años, no le salía a decirme Pablo cuando era chiquitita. Y me dijo Payo. Y como soy un tío muy baboso, me gustó el apodo y es un apodo que tengo ya hace como 8 años. 7 años. Qué buen día. Sí. Buen día. Eh... Saludos a Vicky Ba. Payo, canta. Eso no es canta. Canta de verdad. Provecho. Está bien. No te quedes nada adentro. Mejora fuera que adentro. ¿Y ya todo? Chicos, es más no. Payo, cero, cero, bruno. Nah. No, no, no tengo un poquito de cero. Pero ya me lo terminé el helado. Eh... Si estaba comiéndose una hora, pero ya me lo terminé. Eh... ¿Qué más? Un saludo a Camaya. Yo ya sabía, Re. Re. Calculo que fue, me gustó. Payo, bigote, pachano. Payo, bigote, pachano. Te gustaría que vuelvas a la sexta. ¿Qué es Teffy? Qué grande. Pero estaba también Estefanía EFA. Ah. Payo, Goku no existe, me pusieron. Ah, sí. Esquivocadísimo. Jesús no existe. Dios. Dios, Jesús sí existe. Jesús, en teoría, existió... Sí, por él. Qué sé yo. ¿Por qué me dejaste seguir en Twitter? No sé ni... No, ni idea. ¿Se sienten incómodos cuando un fan les dice que los ama o algo por el estilo? Y a veces sí, a mí, a mí, a mí personalmente. Porque para mí es como decir el... Yo quiero a todo el mundo, pero amar es como, para mí es una palabra muy fuerte, me es muy difícil. Qué sé yo. Payo, ¿te da bronca cuando te ganó Bruno en la final? Eh, no, la verdad que... No, no, no me molesta. Bruno es un chico que aprecio muchísimo y la verdad que también se remerecía llegar a la final y ganar. La verdad que es un genio, Bruno. Se la merecía también. ¿Qué? ¿Qué no te queda adentro? ¿Qué más? Había uno que... ¿Woku no existe Super Halo? No voy a hacer nada. Dios es el salvador del mundo, Goku no existe y te vas a enfermar. Si Dios es el salvador del mundo, Goku también es el salvador del mundo. Tenemos religiones diferentes, nada más. Me diste un follow y yo te acluyé el día uno. Este y Gravano. Creo que Este y Gravano me había bardeado una vez y por eso lo había dejado de seguir. No me acuerdo. Noticias de momento de Payo, Bruno están saliendo, confirmado por Payo. Sí, Bruno y yo somos pareja. Para mí me lo mire tranquila, necesito Chape Biancaio. Yo no tengo drama, pero ella no quiere. ¿Qué sé yo? Ah, ¿quién dijo eso? ¿Sos ateo? No sé si ateo... Ahora contesto esa pregunta. Dame un beso. No sé si ateo es la palabra. Como que creo en la existencia de un ente superior, pero no le pongo nombre. O no sé si es uno, si son varios. Como no sé, la verdad que prefiero no ponerle nombre, ni nombres. Ni sé si es bueno, ni si es malo. Yo prefiero yo actuar bien por mí y no actuar bien porque Dios lo dice o porque alguien lo dice. Actuar bien porque yo quiero. No quiere venir para Córdoba? Me recoparí ir para Córdoba. ¿Qué sé yo? Goku sí existe, mierdas, aguante Goku. Vamos. Yo no se siente el bigote. ¿No? No, pensé que iba a ser incómodo. Es lo mismo que antes, nada más que sin el resto de la barra. Está bien, está bien. Me morí con tu eructo de canción. Dunga es un genio, es re buen tipo. Mal. La verdad que... Mal, es zarpado. Mal, se nota que es buen pibe. Sí, es re buen tipo y es re divertido. Lo banco a Dunga. Fuerte. Buen tipo. ¿Hace cuánto andan con Vian? Ya más o menos tres meses. Tengo que tomar. Más o menos hubo algún que otro conflicto en el medio por mi culpa, pero estamos bien. Qué sé yo. Payanca 2. Ya estoy diciendo Payanca. Ven a La Roja también me gustaría. ¿Cuál de las dos es el más romántico? Creo que ninguno. Pero por ahí yo un poquito más. No, no, no sé. Ninguno. Por ahí yo sé... No, somos los dos remaricos. No, no, no. No hay ninguno. No hay uno que sea más romántico que el otro. No, 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 no. Hay preguntas que no están buenas. Por ejemplo, la de que le hicieron. La de qué pasa si están Payo y Bruno en filas. Y no sé. No, no sería fácil. Vale, vale que lo elija Bruno. ¿Tuviste celos de Dunga? No, no. No, porque además si tenía celos me caga tropada y es enorme. Así que prefiero no tenerle celos de nada. Payo esta generación es tuya. Ojalá. Me esfuerzo para que así sea. Quiero ponerle onda. Bien. ¿Payo es mugriento? No. No voy a ser mugriento. Más o menos. Más o menos. Es que no se lo dañe, pero... Me perdí el beso por prestar atención a mi mamá. Y... Ajo y agua. Hay que... A joderse y aguantarse. Claro. Bien. ¿Para vos Nico es lindo? Pues la tapa yo no se lo... No, no me jode. Sí, es lindo. Sí, me parece facero. Pero... Quizás no es el estilo de hombre que me gusta, pero de reflexión. ¿Qué hice yo? Eh... Si no te sacas eso voy al canal y te lo saco con una pistola. ¿De qué guar sos Payo? Soy de River, pero igual no soy muy fan del fútbol. Así que... No me cambia mucho. Payo, ¿cuándo vas a hacer una juntada? Tengo que hacer una juntada. Voy a hacer. Próximamente voy a hacer... Payo, ¿me vas a contar si te gustaría formar equipo con Bruno y Bianca? Sí, la verdad que me gustaría. Sería alto equipo. Pero... También sería Pitu, Flor y yo. La verdad que hay muy buenos combos para buenos equipos. Hay mucha gente deportista. ¿Qué es lo que más les gusta del otro? A mí de Bianca me gusta mucho que... Que es muy niña en algunas cosas, pero muy madura en otras. Entonces es como un buen combo. Eh... Y no es tan hincha huevos como pensé que iba a ser. Bueno, la verdad que... Podría haber sido peor. He hecho mal. Malo. ¿Qué más? Venga en la Catamarca, ojalá. Y bueno, contestaste. Ah, y que es competitiva también me gusta. Porque es divertido jugar con alguien que es competitivo. A mí también me gusta que sea competitivo. Que sea competitivo, que sea deportista me gusta. Que sea maduro también me gusta un poco. Me gusta. Es como distinto a todos. También es maduro cuando lo tiene que ser. O sea, es... No soy tan boludo como parezco todo el tiempo. Y me gusta también que... Siempre es como... No se pelea. No sabe pelearse. Me encanta. Me encanta. Como que... Da su opinión... En el sentido de... No sabe pelearse en el sentido mal. Nunca lo vas a ver cada dos gritos con alguien. No me parece. Y es como que tiene siempre seguro la opinión. Siempre... 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 Para mí a la hora de... De discutir con una persona no hace falta levantar la voz. Y se puede ser objetivos y tener un punto de vista diferente. Que eso hay muchas personas que no lo entienden. Y que prefieren gritar y... Que prefieren gritar y... Y tratar mal a la gente en vez de intentar ser objetivo. Y decir las cosas con calma. Pero bueno. Que se yo. Es revivita bien. Sí. Es revivita. Tiene 19 años. Me siento un viejo al lado de ella. Mal. Mal. Cantar, cantar, ni a paros. Pario, si no estaría con Bianca, estaría con Flor. Chán. No, además Flor está con Nico. Yo estoy con Bianca. Y como que tampoco hubo como esa onda con Flor en ningún momento. Nos llevamos re bien, pero... Como que nunca nada. Palazo para mí. No, no solo para mí. No, no solo para Mica, eh. Hay muchas personas que no saben... No pueden discutir de forma tranquila. Que no hace falta levantar la voz para discutir dos puntos de vista. Nada más. Qué sé yo. Un aplauso para mí. ¿Por qué una aplauso para mí? Estoy viendo que quiero que se chapen. ¡Ja! Paio pedófilo. A lo mejor le digan eso que... Chao. Me bloquea del Whatsapp ya. No te me echan. Bianca, ¿te canta? No, le estoy pidiendo hace un montón y no me canta. Péstenlo. Estoy tomando clase de canto. Péstenlo. Yo, en algún momento, por ahí, si me animo, cantaré. Más adelante. ¿Qué te cuesta? No estoy diciendo nada. ¡Ah, vergüenza! ¿Qué? Soy sincero. Dejando. Otra vez. Todos me dicen esas series. Lo voy a empezar a mirar. ¿Por qué se pelean mayormente? Por competencia. Nos molestamos más que pelear. Es como... ¡Ja! Perdiste, boluda. Y esas cosas. Tipo, vas a pasar por el camino imposible. Le digo, ¡Ah, te voy a tirar! O pierdo un punto. Le digo, ¡Ah, che! ¿Cómo te fue en el juego? Perdiste, ¿no? ¡Qué cagada! Le digo. Pero después de eso... Yo también, ¿eh? No, no somos más. Sí, ella. A mí también. Cuando... Sí. Cuando ganamos algún punto, el primero que se lo refiero en la cara es a él. Ese. ¿A dónde viajarían juntos si pudieran? Cualquier, cualquier lugar. ¿A dónde se? A contarle viajar. No, el Caribe. Yo quiero... Estoy todo roto. Me gustaría irme a descansar y no hacer nada. Playa. Bien, a veces lo entendés a Pagio porque habla con palabras difíciles. Sí, a veces es igual que tengo que preguntar, pero la mayoría de las veces sí. No, no. ¿Qué? Me veo Pagio, sos un nene, te amo. Ojalá. Si Pagio no pierde nada. Vean mucho, no podés cargar nada. No, sí, estoy perdiendo un montón y por eso también me da mucha bronca. ¿Te da vergüenza? Yo canto todo el tiempo, hasta en la calle. Yo también. Pero... Es distinto cuando cantás seriamente. Claro, cuando querés cantar seriamente es más difícil. Es más difícil. Bien, de que estás con Pagio me cagés mejor. Se nota más buena onda. Se te nota más buena onda. Todo me dicen al revés. Va, últimamente estoy leyendo. Bien, de que estás con Pagio, está jugando por el rojo. No, no, bueno, eso son cosas que flashean a la gente porque, nada, no les da la cabeza. ¿Bian, te gusta Dragon Ball? No saben ni qué es. No tienen idea. No, bueno, sí, lo habés visto, pero de chica. No tienen idea. Sí, yo lo re veía. No tenía el colegio o esas cosas, lo veía. Pero no me acuerdo, no lo he visto. Era el más grande. No tienen idea. Bueno. El drama, el rap, bueno, no sabía todo. Bien, yo también. Bueno. Hagan retos. Quiero que cante bien, dale. Ah, bueno, ven, dale. No, no, porque no canto este dos, aparte, yo no estudio el canto. Yo no sé cantar. Pagio, ¿tenés canela? ¿Qué es canela? Una especie, pero no sé si hablarán de eso. Pagio, grita, Bian, te amo. Grito un montón de veces, Bian. Estaba recién, ¿lo recomiendo? Uy, lo perdí. Pongan algo de música y bailarán. ¡Mien pedo! Bian, ¿de qué cuadro sos? También, de River, pero tuve un muy poco tiempo que lo seguí. Muy poco. Nunca fui tan futbolera. No, nunca. Gracias a Dios a Pagio le gusta el basquet. Gracias a Dios. Sí, no, no soy muy fan del fútbol. Eso también me gusta de Pagio. Es tu casa, Pagio, yo lo sé. Sí, sí, es mi casa, estamos en mi casa. Chupen limón los dos. No tengo limón. Pero me gusta comer limón. Me gusta comer limón. Agua con limón. No, limón, limón. Yo como limón tipo fruta a veces. Claro. Sí. Bian tiene una cara de dormida. Es media china. No, no abre mucho los ojos a veces. Es verdad. Hablo bajo y no abro los ojos. Estoy como todo el tiempo a la defensiva. ¿Te gusta Sakura Cardcaptor? Sí, lo re veía Sakura Cardcaptor. Buen dibujito. Mal. Sí. Qué divertido, lo vi un montón. Se dudaba mucho de mi sexualidad porque miraba ese dibujito. Pero me re gustaba Sakura. Mal. Bian, ¿por qué no estuviste con Mika cuando estaba lesionada ahí? Porque estabas jugando en los juegos. No me podía ir. No, no sabía. Encima fue el primer juego. Me quedan tres más. ¿Cómo me iba a ir? O sea, esa vía igual el jefe de hijos. Que no le había pasado nada. María, en el reto del ajo que hicieron o que a Vignas manden saludos. Yo como pizza de napolitana. Te cuento. Entonces, el ajo como que más o menos acostumbra. Y cebolla en ensalada. Y cebolla en ensalada. Yo como cebolla en ensalada. Me encanta. Bian, fan de Fierita. Yo también. Banco a Fierita. Sí, es un carac. Es un genio. Bian, ¿hace cuánto haces atletismo? Atletismo. Hago desde... Como en el colegio siempre dieron. Pero también daban volei y hockey. Entonces hago desde chica, pero por tiempos. Después, recién hace tres años. Hicimos solo atletismo. Especialicé. Pero recién el año pasado empecé con vallas. Nada más. Así que como estuve tres años haciendo todo. Y los últimos dos años se va a hacer un río. Sí. Muy bueno. Me hubiera gustado explotarlo más. Pero bueno, me metí en comité. Quizás cuando vuelva a la vida. ¿Puedo ir a hablar inglés? Sí. Sí, hablo inglés. Trabajé como profe de inglés. Es más, a algunos les había comentado. Fui profe de Caro Domenech de inglés en cuarto grado. Algunos por ahí la conocen a Caro. Una genia. Mal. Y nada, eso. Sí, nada. Inglés, manejo. Me llevo viendo en inglés. Algo que odien los dos. Que la gente tire basura en la calle. Mal. Mal, mal, mal. Paio, ¿qué se sintió haber perdido en el 1.80 por pelearle con la frente? Fue con los cuernos. Sí, me enteré después. Que, nada. Cosas que pasan. Portugués. Portugués. No sé hablar en portugués. Ni chance. Paio, ¿cuál es tu capítulo de Dragon Ball Z favorito? Es una, uno de los capítulos que más me gustó fue la pelea contra Cell. Bueno, no importa. Hay mucha gente que por ahí no sabe de Dragon Ball. No sé si hablar de Dragon Ball. No sé si hablar de Dragon Ball Z favorito de Dragon Ball Z favorito de Dragon Ball Z favorito de Dragon Ball Z favorito. Yo no odio inglés, venía a darme clase. Si me pagas, yo voy a dar clase en inglés, no tengo problema. Yo te enseño a hablar en portugués. No es un idioma que me cope mucho. Vi a moví cerca de mi casa y tenemos que arreglar para salir a jodas juntas. Bueno, dale. Como quieras. Paio, ¿te gustó Sakura de chico? Sí, sí, me gustaba Sakura. Ya lo dije. Mal. Sí, sí, sí. No se ve, no me carga, se tilda. Paio, ¿cuántos años tenés? Tengo 24 años. Estoy poniendo viejo. Mal. Bianca, ¿ves con Paio Dragon Ball Z? No, ya lo viste todo, ¿no? No lo haces. Ya. No me molestaría, pero... ¿Qué se absorbe de los androbits? ¿Dónde? ¿Qué se absorbió a los androids? Cell. Cell absorbió a los androids. No, no me hagan preguntas bobas de Dragon Ball porque ya lo sé. ¿Qué más? Hago una pose así y sacamos fotos. Vamos a hacer 10 poses, ¿sí? Ustedes sacan la foto que quieran. Ah, tengo que pensar en 10 poses. Tienen que ser espontáneas, ¿sí? 10 poses y ustedes hacen lo que quieren. Preparado, listo, ya. Ah, se la copió. No, ya me aburrí. No sé más. ¿Cuántas hice? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No sé. Estoy haciendo un par. Suficientes. ¿Qué siente cuando los fans se los abrazan y lloran? Es muy tierno. Mal. Bueno, me dejo hablar a ellos un poco. No, eso. Hablá, hablá. No, ahora hablá vos. Es muy loco porque uno sigue siendo el mismo de siempre y no entendés cómo gente de repente te ama sin conocerte tanto, ¿viste? Bueno, por lo menos fuera del programa. Pero sí, te hace sentir muy bien. La verdad que es muy bueno. Este es el verde hace un par de semanas. ¡Compiola que es! ¡Compiola que es! No puedo destruir a mi equipo y yo no destruyo al tuyo. Eh, se van a confirmar para sextas que a él le gustaría estar en el mismo equipo. No, me gustaría estar en el mismo equipo que ella. En el verde. Cualquiera. En el verde. Sí, sí, en el verde. ¿Ves algo más interesante y no se agarró? Sí, un montón de series esas cosas. ¿Entrarían a GH? No, no creo. ¿Gran hermano? No, 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 no. Pabio, ¿te acordás de Luli? Conozco muchas Lulis. ¿De qué Luli me hablan? Pabio de Chanchito. Gracias por las fotos. De nada. Pabio, meterle el dedo a la risa, ¿verdad? Todo el tiempo lo hace. Seguro todo el tiempo. Y yo no me cago. ¿Y le hago que le encanta? ¡Ay, ya! Te odio. El beso en el oído. Sí, tan buena que me olvido de vengarme. Que se lo vengo haciendo todos los días, pobre. Me hace dejar sordo. La turdo mal. De verdad. Nunca más te autonomíne, Gil. Gracias, Pavo. No prometo nada. ¡Ay, te odio! No escucho nada. Me he rompido la cucharita verde de pegale. Las dos cosas. ¡Ay, te odio! Estoy rompiendo la cucharita del verde. Y bueno, cosas que pasan. Estuvo en el verde encima. No me molesta el verde. Llegaste a la final del verde. Sí, no me molesta. Súper agradecido con parte del verde y con otra parte que me quiso sacarlo. Pero es un juego. ¿Qué no? Es malísima Bianca para dar besos en el oído. Lo odio. Pero bueno. Me supone que estás haciendo la turca sobre bancario, no para hablar sobre Micaela. Pero preguntaron. ¿Qué sé yo? Si me preguntan, contesto. Pabio, cuando estabas en el verde, ¿cómo te sentías? Bien, había gente que me bancó y gente que me quería sacar. Pero después, bien. La pasé bastante mal. Y yo, ah, Bian, ¿tenés apodos? ¿Tenés apodos? No. ¿Bian o Bianchi? Muy básico. Peque, chiquitita. Y él me dice eso. Peque, yo le digo Peque. No, nunca tuve. Con Mar, queremos saber si colgaste el cuadro de tu piedra. Sí, sí, colgué. Gracias por el cuadrito que me hicieron de mis canciones favoritas. Posta, la verdad que él lo super valora. Mal, mal. Pabio, venían me de esos en la oreja. Yo me dejo. Uno o dos veces. Las otras, la voy a sacar el peor. Y no, guiño. Pabio, si viste Pokémon, lloraste cuando abandonaron a Charizard. No, a Charman en el principio. Sí, pobre Charman. Estaba abandonado abajo de una plantita porque estaba lloviendo encima y no se le tenía que apagar la llama de la cola. Me acuerdo, patente. Pero fue más doloroso cuando Ash renuncia a Charizard y deja que se vaya. Oye, casi lloro cuando te vi. Pabio, el Freddy Mercury, argentino. ¿Te gusta que te digan Ailen? No, ni un poco. Y más, lo niego. ¡Ailu! No, no me molesta, pero como que no existe. No lo pongo en ningún lado. ¿Qué es BJ? Bueno, BJ me dice el mejor amigo, sí. ¿Eh? BJ me dice el mejor amigo. ¿Por qué? La historia larga, boludo. Ah, no, no está en la misma. No sé, se dio. Y por favor, con un amigo, en la época del MCN, cuando estaba en quinto, sexto grado, empezamos a joder pasando nuevas canciones, qué sé yo. BJ Bianca. No, DJ. Empezó con DJ. Y mi amigo se copió porque le gustó que nos decíamos de otra forma. Y como por Bianca, no sé, BJ, para que no quede igual. Y quedó. Fue una joda y quedó. Chema, burro, pueden hacer retos. Hagan retos. No tenemos drama. Un ratito de retos y después nos vamos. Ay, no se hace chigolones con menos pelo. ¿Qué se llama? Oh, ya topó de flaquita. Paio habla de anime. Es que es algo gorda en la tele. No gorda, pero todos me ven y me dicen, ay, sos re chiquita. Gordo. No, beso. ¿No viste el video? Ese. ¿Lo viste? Sí. Es tremendo. Bien, ¿cómo se llama tu amigo que fue el viernes del programa? Es rama. Fichado. Entregalo. A ver, le voy a pasar tu Twitter. Meri. Bueno, se fue. Paio, ¿me querés? Sí, los quiero. La verdad que las paquetistas posta tienen mucha buena onda. Entonces, la verdad que me caen muy bien. Posta, que mientras que tiren buena onda y no se peleen con otras personas, me van a caer bien. Después no me gusta el bardeo. Si me quieren a mí, quieren a mí. Si me bardean, que res vale. Miña, corro, deseame suerte. ¡Suerte! Paios, soy gordo posta. ¿Viste? Soy gordo. Soy gordo. Paola me lo dijo. Me puse re susceptible. Toma coca todo el día, por eso. Está hinchado siempre. Está hinchado. Soy fan. Es más, siempre tengo una conmigo. Y además, esto tampoco ayuda. Pero el tema es lo que más. Esto te hincha. Son muchas cosas. Sí, no, la coca hincha. Yo dejo de tomar coca una semana y soy otro tipo. Pero no pienso dejar la coca una semana. Paio viste, amante paio viste. Bueno. Estaba a logro hace un rato también. Una genia que siempre me hace los papelitos cuando estoy iluminado y todo. Gracias, lo. Una gran paiotista. Y docente. ¿Qué más? Paio dijo paiotistas. Mañana llueve. No sean malas porque me cuesta expresarme y no uso mucho Twitter. Entonces, bueno. ¿Qué sé yo? Si vos sos gordos, yo quiero ser gordos como vos. Paio mostrante esto. No le cuesta mucho. Viste. Lo desafía. Hermano, no sé si se ve, pero puedo hacer el baile en las naegas. Todos lo vimos con esa zunga. No lo repitas, por favor. Pero el baile en las naegas, no cualquiera. Bien, si el verde tiene uno más que el rojo, lo hubieras botado a paio. No. La fajo. ¿Encreto? Bien, te reto a que me salve. Eso es... ¡Boludez, no! Todo original. Una forma original de peligro. Cierra su mazo con agua y haga un fondo blanco ver quién gana. Buah, soy cristiano. La cubetera es mío. Acá está el agua. Me parece que están dos cosas humores. Voy a estar muy inteligente de tu parte. Ah, bueno. Yo lo voy a hacer ver de acá. ¿Tenés celulitis? Con honra. Paio, ¿te gustaría hablar guaraní? Ah, en ti, pero le pusiste más al mío. No. Vale. A ver, quiero ver que está en línea. Mana, ¿cómo pudiste más? No, ya está. Perfecto. A ver. Perfecto, ahora sí. Bien. Pe, 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 pe. ¿San Pozo? ¡No vale! Hizo trampa. Así es siempre. ¡No vale! Mi hijo de... Bájate todo, tarado. Hizo trampa. Vos, encima gané. No, no la tomaste, la tiraste. Y vos empezaste a hacer trampa. Ya está. No, 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 no. Llego con trampa en piso, paratísimo. Tarado. Así es, ¿eh? Ahí está su payo. Tramposo ahí. No juega un fair play. Actitud anti-esportiva. Persona ingrata. Persona no grata. No lo puedo creer. Dejamos de leer los comentarios porque tiró todo el agua, Bianca. Todas son testigos de que él me pegó en el vaso. Mentira. Antes que yo. Y está en el ojo. Voy a ganar. ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué tan pozo? No se tapo. Sabes que le gano por eso. Tiene chance. Ay, pará. Lo reto es que toman Nesquik. Tengo Nesquik. Soy fan de Nesquik. ¿Cómo me va a tirar de vuelta? No, no puedo hacer más nada. Una vez que me gusta comer Nesquik y... Sí, cariño. Y... ¿Viste cuando el polvito te va hasta el fondo de la garganta? Y empezás a toser. Y empezás a toser y decís, no quiero toser el Nesquik. Es un garrón. No mojes la compu, no. La compu usa fuego. Le cayó una sola botita. Epa, compay o no. Gracias. Eso no, Martín. Sos un tramposo. No, Bianca grito. Nunca antes grito. Ustedes porque no me ven cuando ganamos. O cuando perdemos. Sí, porque está muy acostumbrada. Pero entonces cuando gana, lo grita. ¿Qué haces el superado? Bianca es el collar de Payo. No, ese es de ella. Se lo realé y tiene sus datos. Bianca es el tracking. Check. Check, check, check. Payo hizo con S. Hizo con S. Nova. Es con Z. Payo, amo a tu Totó. No quieras. Somos dos. Tramposo. Payo, ¿qué equipo más te gusta el verde o el rojo? La temporada que está ahora no me molesta tanto el verde. Pero después se queda el rojo. Payo, si no hicieras ejercicio estarías re gordo, ¿no? Te comés todo, por eso te amo. Sí, mal. Me encanta comer fuerte. Mal. Mal, mamá. Bien. ¿Se puede tocar? No, no puedo tocarme el codo con la lengua. Ya lo he intentado. Stay Pagioedo, callate. Si puedo corregir la falta de ortografía, aunque yo tengo un montón. Hagamos un mundo menos ignorante. Jefe, sanción para Payo. ¿Por qué sanción para Payo? Fue totalmente ilícito. Nunca se dijo que no le podías levantar el vaso a la otra persona. Se sabe. Se sabe. No, ¿por qué se sabe? Ahí están, en tu casa Payo. Sí, es mi casa. ¿Cuál sería tu final rojo y verde Payo? Rojo, no sé, está muy difícil. No sabemos cómo va a ser todo. La verdad que está muy difícil. Muy difícil. Bueno, yo me voy a terminar de cambiar para ir a jugar al pulpo. Los dejo un ratito con Vian, disfruten, y me voy a sacar el bigote. Afeítate. El bigote. Sí. Bueno. Nada, ¿qué onda? ¿Cierro? ¿Vas a volver o qué? Nada, a ver lo que se va a hacer. Ok. Bueno, nada. Pregúntenme a ver lo que quieran. A ver que no está Payo. ¿Por qué no fueron a Mar del Plata? Yo tenía que bailar. Yo tenía que bailar ayer a la noche. Me comprometí con una amiga y no podía. Porque salieron tipo 10 de la noche y yo terminé de bailar a la una. Así que no llegué. Así que no llegué. Dormí 10 horas y creo que es peor que si hubiese dormido en 6. Te estoy empezando a querer, ¿sabías? Te quiero, amiga. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna vez lo maquillaste? No. No, no lo maquillaste nunca. Es buena idea, ¿eh? O sea, cuando estoy durmiendo. Puede ser, ¿eh? Es buena idea. Bueno, igual creo que despierto todo se dejaría. Es medio bebé. Son todos saludos. Tenemos que hacer saludos general porque si saludamos a cada uno. ¿Por qué no vienen a Santa Fe? Me encantaría. Me encantaría, pero bueno. Tiene que llevar el canal, si no. Bianca habla fuerte. ¿No se escucha, de verdad? Bianca, ¿conocés a Sergio Selly? ¿Cómo te cae? Bien. Sí, lo conozco. Hemos ido a una fiesta en la quinta también. Estaba él. Va, de Díafo en realidad. Y re bien, sí. Me parece re ocupado. Vamos, reímos mucho. Me encanta tu buzo. Gracias. Es mi hermana. Se lo robé. De luz mía. La más chica. Para vos, Payo, ¿se fue a cagar o a cambiar? No, se fue a cambiar. Si no, él lo dice, ¿eh? No tiene problema. Bien, ¿qué libro querés leer? Ahora estoy un poco quedada con los libros, pero... Estoy leyendo... Bueno, había empezado Maze Runner. Cuenta sombra de Grey, el segundo. Pero, bueno, no tengo tiempo de leerlo. ¿Te gusta la amistad bien caigna? Sí, me llevo re bien con Flor, la requiero. Me parece una grosa. Que se merece todo lo que le pasó. Así que... Nada, la admiro mucho. Y sí, me queda re bien. Es re buena persona también. Sí, sí. Bien, te gustaría venir a Catamarca también, sí. Me encantaría. Bien, trapecios o pendulocos, pendulocos, toda la vida. Trapecios, no le termino de buscar, de echar la vuelta. Eh, no... Gané muy pocas veces trapecios. Tengo que ser un poco más vivo. Ya le voy a decontar la vuelta, eh. ¿Cómo te llevas con Laurita? Bien. Sí, bien. Una genia. ¿Estás enojada con los verdes? No, no, no estoy enojada. Estuve... Molesta. Sí. Un poco decepcionada. Por eso se ve que muchos me dijeron que... Que estaba del lado del rojo, que cambié, que se yo. Creo que tengo derecho a enojarme un poquito. Y lo hice, pero no soy resentida por la nada, así que... No estoy enojada. Cuando veas a Celi, podés sacarte una foto con él. Tengo fotos con Sergio. Saco Cintia de Rojas. Así que... Hasta qué hora se quedan... No sé, un rato más. Quisiera tener hijos alguna vez, sí. Sí, me encantaría formar la familia. Un momento. ¿Preferís el embarrado o trapecios? No, trapecios. No los gano mucho, pero me gustan. Estoy practicando todos los días un poquito. A ver si... Hace bastante que no hay. Así que... La próxima... Voy a andar un poco mejor. Lo juro. Si te toca. ¿Te gustaría estar en el rojo? Ya lo dije. Sí, me gustaría tener la experiencia de los dos equipos. Pero... Me encanta el verde. No. Me gustaría también compartir equipo con este bobo. Bueno, gente. ¿Tiró? Sí. Vamos. Sí, entró. ¿Quisieran tener hijos alguna vez? Yo sí. Yo ya está. Más adelante se verá. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Nos estamos yendo. La próxima vez... Podemos hacer otra TweetCamp. Se verá, se verá. Podemos. Vamos a planear juegos. La próxima vez que caiga nominado, voy a sortear un buzo. Sí, un buzo mío. Sépanlo. Así que tenganlo en cuenta. Y van a tener que ayudarme mucho a la unificación. Es buena. Gracias. Gracias por el 52. Bueno, se verá. Nada, nos estamos viendo. Y gracias, posta. Después nos estamos viendo. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.